Estamos entusiasmados porque al final nuestro sueño se hizo realidad. Bueno, hace bastante que lo venían pensando, lo vinieron produciendo, estuvieron filmando, la ansiedad que tienen seguramente es mucha, pero ¿cómo creen que va a salir todo? Bien, porque, o sea, salió bien. ¿Hay mucho trabajo puesto en esta película? ¿Pensaron que iba a salir de esta manera? ¿O pensaron que iba a ser algo, digamos, como para que quede entre ustedes? No, no, cuando el año pasado estuvimos todo, prácticamente todo el año, firmando, y no, no, pensamos que iba a ser tan importante. ¿Y qué dicen los compañeros al respecto de esta película? Estamos súper nerviosos por verla y por saber qué salió porque no la conocemos. ¿Invitaron a todos los familiares, invitaron a los amigos de la escuela? Sí, invitamos a todos y nos avisaron que no había más lugar, entonces hacemos otra función para poder que vengan todos, sería. ¿Cuándo va a ser la otra función? El 5 de julio. O sea que todo un éxito por lo que se ve porque ya está entrando la gente. Sí, hay más de 300 personas invitadas. Bueno, ¿nerviosa? ¿Vos también? Sí, un montón. ¿Qué dijo la familia de esta película? Y estaban todos también entusiasmados por saber qué iba a pasar. Adriel, bueno, estamos haciendo como unas notas por la previa de esta película. ¿Cómo te sentís siendo, bueno, el protagonista principal, ¿no?, de esta peli? Bien, bien. Un poco nervioso que ya empieza la peli, así que hay que disfrutarla. ¿Un poco se puede contar cuál es la temática como para que la próxima función vengan muchas personas más a disfrutar de esta película? Y es muy difícil de contar. Es una película de mucho drama, espero que la vengan a ver. Está muy buena, así que por favor, si quieren venir a verla, está disponible en el Cierre y Bavia el 5 de julio. ¿Cómo te sentiste vos como actor en esta peli? La verdad que muy bien. Es una peli muy linda. ¿Cuesta un poco a prenderse los guiones, ver qué posición poner, la cara, el cuerpo? Los guiones en realidad los aprendemos en el momento. Las posiciones de la cara y el cuerpo eran un poco difíciles. ¿Cuál sería la receta para ser un buen actor? Seguir al paso de la letra del guión y también improvisar. También improvisar, bueno, eso es importante también. Sí. ¿La familia cómo tomó esta película? Muy bien. Cuando me llegó la nota para ser actor, se emocionaba mucho mi familia. ¿Hoy están acá acompañándote? Sí, acá los tenemos ahí. Mandar un saludo, que la pasen lindo. Seguramente te están apoyando en este proyecto tan lindo que tuvieron ustedes como alumnos. Y si seguís haciéndolo como actor, seguro que te van a apoyar también. Sí.